¿Qué pasa, Pokéentrenadores? Soy Gerai y estamos en otro episodio más de Pokémon Amarillo Randomizado. Bueno, llegó el día, llegó la hora, llegó el instante. ¿Conseguiremos tener título de campeón de la liga? La respuesta a esa pregunta hoy. ¿O quedará en un fail y tendré que hacer otro episodio? Como sea un fail, te pego. Usaría objetos hasta en el propio combate y lo sabes. ¡Tramposo! En el amor y en la guerra, todo vale. Así que vamos allá, pero no sigan antes, compren más restauro a todos, no me fío. ¡Cobarde! Bueno, aunque ahora que lo pienso... Las pepitas. Ya decía yo que se me olvidaba algo. No voy a decir a qué nivel están los integrantes del equipo. Me lo voy a callar. Se me olvidaba, es que no cabe nada más. En serio, ¿quién inventó este juego? No sé. ¿Cuántos no? ¿Qué quieres retirar? No, en serio. Yo quiero retirar las tres pepitas. Y dejar... La M03. Bueno. Vamos a vender las pepitas primero. Aquí. Para esto las quería. Y voy a comprar más restaurato. Mira, a poner sobrados otros quinte. Me voy a dejar toda la pasta en restauro a todo, ¿eh? Y en revivires. Ocho revivires más. Y lo que me sobra en curas totales. No. Mejor aún. ¿No hay hiperpociones? Pues en curas totales. Para los Pokémon que tienen recuperación. Cinco más. Estoy muy nervioso, ¿eh? Esto puede ser la liga de... O la liga patética. O la liga buena. Bueno. Cuarenta y uno, cuarenta y seis. Cuarenta y cinco. Cincuenta. Cuarenta y ocho. Cuarenta. Ya está. No los voy a subir más. He estado un ratito. A punta de Moltres. Sí, había Moltres en la calle Victoria. Me he quedado flipando. La verdad. Y bueno. Veremos hoy... ¿Qué pasará? Eh, Player ha aprendido cuchillada. Le he quitado rayo burbuja. Ya que Roberto es el Pokémon de agua. Y no sé qué va a pasar hoy, la verdad. Pero... Va a ir Roberto primero. Y ya veremos qué sale. Ahora lucharás contra el alto mando. De uno en uno. Si ganas, se abrirá una puerta al siguiente entrenador. Buena suerte. Cha-cha-cha-cha-chan. Ya no hay vuelta atrás. There's no turning back. Vamos, que no hay vuelta atrás. Hola, señora. Bienvenido a la liga Pokémon. Yo soy Lorelei, del alto mando. Nadie me supera con los Pokémon que congelan. Los movimientos congelantes son muy potentes. Tus Pokémon estarán a mi merced cuando los congele. Ja-ja-ja. ¿Estás listo? Versus... Lorelei. Y una cosa. Acabas de mentir porque no tienes ningún Pokémon de tipo hielo. Drowsy. ¿Lo ves? Eres mento. No eres Lorelei. Eres mento. Uh. Un Drowsy. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Empezamos bien, eh. Menos mal que me he traído un equipo troll, eh. Uf. ¿Ya empiezan con la guarrada? Pues sí. Pero no sin antes paralizarlo. Paralítate. Yeah. Toma hacks. Un Drowsy con amortiguador. No, no. Podemos estar aquí hasta el fin de los tiempos. Menos mal que está paralizado. No quiero usar la cámara rápida en la liga. No, de verdad. No quiero. Así que Roberto, mete dos críticos y vámonos para casa. Que no me afecta el gas venenoso. Por cierto, me he dejado los elixires máximos en la caja. Muy bien, Gerai. Está paralizado. Y Roberto usa surf. Bueno, voy a procurar no gastar tanto surf. Otro de los puntos que también me he decidido poner es no usar elixires. Así que, perfecto. Monkey. Ya empezamos. Ya empezamos. Este va a caer de un toque. Y no con vuelo. Bueno, sí, con vuelo. Vamos a asegurar. Un monkey de 53. Ojo, eh. Impactrueno. Muy bien, monkey. El de Ariel tenía rayos. No, en serio. Ariel tenía un monkey con rayos. En una versión oficial. Blastoise. Eh, me voy. Me voy, me voy, me voy. Adiós, Blastoise. Uf, a tope de power. Me preocupa la segunda, la verdad. Aunque como es randomista, no me preocupa a nadie. Me va a agotar. Quizos. Ventista. Bien. Ya hemos perdido al primero. Lo tenía que haber predecido. Bien, lo dormí. Bien, bien, bien. Bien. Va, crítico. Jesús, crítico. Venga. Por favor. Cúrate. Cúrate todo lo que pueda. Venga. Vamos. Toma, crítico. Gerai, tienes una suerte que pa' aquí. Venga, va. Este cae. Este cae. Sí. Vale. Y me he recuperado gran parte de la vida. Muy bien, Jesús. Uf, poliwag. No, tío. Un poliwag no. No es el momento de un poliwag. Es hora de Galimax. No voy a gastar con poliwag de ataques. Que no sean de Galimax. Fuerza. Que es venenoso. No cuela. Por eso me había traído las curas totales. Por si matían este tipo de guarrada. Ojo, que poliwag se prepara. Está brillando un ataque aéreo. Fue muy bien. Adiós. Percian. Me quedo. Miau. En serio, Percian. ¿Qué haces con doble patada? No seas malo. No seas malo. Gato malo. Gato malo. Eres un gatito muy malo. Eres un gatito muy malo. Toma movimiento síndico. Eres un gato muy malo. Galimax aguántalo. Ya te vale. No lo aguantes. Aguántalo bien. Que ya vendemos a la primera. Menos mal que eso lo hace dos veces. Le debería quitar 45. Pero el nivel, la verdad. A Galimax quería subirlo al 50. Pero qué va. Me la juego, eh. Mordisco, va. Nada. Sigue con doble patada. Normal. Yo haría lo mismo. Adiós, Galim. Miau. Pues nada. Eh... Mac. Venga. Me doble patada ahora, tío. Listo. Venga, va. Puño cometa. Este tiene para todos, eh. ¿Me confundes? No. Puño cometa no confunde, Gerai. ¿Estás seguro? Creo que no. Vamos a ver. Adiós, persian. Hasta luego, persiana. ¿Cómo estás desatrevido? ¿Qué? ¿Cómo me has atrevido? Pues atreviéndome, niña. Eres mejor de lo que pensaba. Adelante. Pero a la liga Pokémon te reservo de otras sorpresas. Pues sí, tío. Bueno. Revivir. Pobre Galimax. Tranquilo, Galimax. Ya estás a salvo. 29 restaura a todos. Voy a procurar los que usaré entre combate y combate. Salvo para Ariel. Que ya veremos. Bruno. Bruno, brunote. Bruno, brunote. ¿Qué pasa, machote? ¿Se queda Roberto? Sí, venga, va. Yo soy Bruno, del alto mando. Con un riguroso entrenamiento, la gente y los Pokémon pueden fortalecerse. Yo he entrenado mis Pokémon con pesas. Gerai. Os machacaremos con nuestra gran fuerza. Ja, 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 ja. Versus Bruno, el culturista. ¿Culturista Bruno quiere luchar? ¿Qué feo eres, colega? ¿Staryu? Sí. Ya me imagino un Staryu levantando pesas. ¿En serio? Defensa X en Staryu. Yo creo que tú eres todo lo contrario que la calle Victoria. Aún así, esto te va a doler. ¡Uh! Crítico. Da igual la defensa X. Primit. Uf. Este va como Lorelei, pero evolucionado ya. Ojo, es el primero del alto mando que suelta un Pokémon de tipo lucha. Te refieres a que ha cumplido, ¿no? Con que... Sí, me refería a eso. Guillotina. Joder. ¿Cómo has podido...? Ya empezamos. Mucho creció la armadura. Gerai es un manco. Ya se está subiendo la defensa. Y ya sabemos todos cómo va a acabar esto. Cuchillada. ¿Por qué? Porque entiende de crítico. ¡Uh! Me da igual lo que te subas la defensa. Si Cuchillada te mete otro crítico, estás cao. ¡Uh! ¡Cómo ha dolido! Sí, casi siempre es crítico. Lo tenías previsto, ¿eh? Sí. ¡Dicho! ¡Dicho! O lo que es lo mismo. Experiencia gratis para Bárbara. ¿Por qué experiencia gratis? Os recuerdo que Bebedito solo tiene Puño Cometa. Puño Mareo, eso. Este es el que confunde. ¡Uh! Deberías caer, Dito. Pues no, no cae. Sumisión. Defensa X en Ticho. ¡Ticho! ¡Uh! Puño Mareo. Estoy dando vueltas y vueltas y vueltas. Otra sumisión que fallamos. Bárbara chica. ¡Vamos! Venga, un doble cao, que eso también mola. Venga, hasta luego. Yo me voy, pero tú te vas. No hay experiencia para nadie. Exactamente. ¡Talimax! ¡Let's go! ¡Pikachu! ¡Uh! Hay ganas. Hay ganas. ¿Qué ataques aprende a Pikachu? Es mi pregunta. ¿Placaje? ¿What? En serio, como aprende a placar al nivel veintipico o al trinta y algo, es para pegar al que randomizo esto. Ah, no, espérate. Si fui yo. ¿Te pego? No. Nos envenena con una polución. ¿Será guarro? Yo creo que este se ducha más que nosotros. Oye, que yo me baño dos veces al día. Incluso en verano son cuatro o cinco. A ver, machoque. Es un machote, pero yo me quedo. Oh, dos Pokémon de tipo lucha, no está mal. ¡Oh! Es un machoque en plan. ¡Ay, toma, te pego! ¡Ay, toma! No, en serio, machoque. ¿Dónde quedó tu virilidad? No me pegues como una chica. Pégame como un hombre, hombre. A no ser que sea hembra. También es verdad. Puede ser eso, ¿eh? Puede ser hembra. Pero recordemos que las acciones no dependen del sexo, sino de la persona. Pero es que macho que es un culturista. O sea, no tiene sentido. ¡Venga! ¡Vamos, Gali! Gali me sigue dañado por veneno. No, pichosa polución del Pikachu. Sí, tú súbete la defensa que te ataco por especial. Muy bien, machoque. ¡Manco! Eso también. Adiós, Bruno, Brunote. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Pues perdiendo. Yo ya he hecho mi trabajo. Te está esperando tu próximo desafío. Y Bruno no dice nada más. Vale. Vamos a revivir a Bárbara. Voy a echarle una cura total a Galimax. Porque confío en Galimax. Y sé que podrá. Vale. Galimax está ya recuperado. Así que vamos a por Agatha. Sí, sé que es Agatha. Yo soy Agatha del alto mando. El profesor O parece estar muy interesado en ti. Hace tiempo ese viejo inútil era fuerte y apuesto. Y te enamoraste de él. Todo el mundo lo sabe. Pero eso fue hace décadas. Ahora solo juguetea con su Pokédex. Pero está equivocado. Los Pokémon son para luchar. Gerai, yo te enseñaré cómo lucha un gran entrenador. Gran entrenadora. Versus Agatha. Menudo bastón, ¿eh? Slowpoke. ¡Ojo! ¡Ojo a lo que nos suelta Agatha! ¡Ojito! Toma puño trueno que te comes. Se lo ha comido bastante bien, ¿eh? ¡Oh! Eso me va a doler. ¡Oh, no! Gerai usa Cheetos. Cheetos son muy efectivos. Sí, en forma de Poképlauta. ¡Piun! ¡Ojo! Un Slowpoke que ya me superaba en velocidad. ¡Oh, no! ¿Y por qué antes se metió la espora? Porque era del turno anterior. ¡Ah! Slowpoke es un Pokémon muy lento. Por eso Slowpoke. Lentillas. Chiste malo que está al nivel de los de Franky. Arcanine. ¡Guau! Ya Agatha me ha enamorado. Tiene Arcanine. La verdad, el equipo que he elegido a Ariel es bastante bueno, ¿eh? Bastante troll. Meditación. 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 Sí, ahora me hace un enfado. ¡Oh, wait! Que eso no está hasta segunda generación. ¡Uh! Meditación. Sí. Tú sigue meditando. ¡Ah! Me concentro. Mira cómo me concentro. Toma cuchillada en la cara. Me has marcado bien la cara. Bastante bien. Zapdos. ¡Uh! Primer legendario en la liga, ¿eh? Ojito. Zapdos. Me quedo. ¿Pero por qué te quedas? Eh, soy volador. ¡Ah, vale! ¿Tendrá algo aparte de Kinetic un hueso palo? ¡No! Parece que no. ¡Uh! Hueso palo. Los fallas. Los fallas. No es que no me afecte. Es que los fallas, ¿sabes? Super pociones Zapdos. ¡Guarra! Eso estaba yo pensando. Recogió Zapdos. Malabarita. ¡Atakir! ¡Moltres! Pues nada, chica. ¡Bárbara! Entras de Zebo porque voy a sacar a Roberto. Roberto se está entrenando a punta de Moltres. O sea que... ¡Chupavidas! Tipo bichón. ¡Uh! Pico taladro. Se prepara el rayo solar. Vamos a dejarlo un poquito tocado. Más que sea para Roberto. En serio, tiene dos legendarios Agatha, ¿eh? Normal que sea tan buena en lo suyo. ¡Hola! ¿Qué haces, Moltres? ¡Piu! Como si no fuera rápido ya el jodido. ¡Venga, va! Vamos, Moltres. ¡Vas a caer! Crítico que se ha comido con patatas. ¡Chupa vidas! Eso no me afecta tanto, ¿eh? Chico, eso a mí no me va a doler. Me ha hecho cosquillas, la verdad. Roberto va a tener unos niveles por debajo. Es un Pokémon bastante cheto, ¿eh? ¡Hasta luego, Moltres! Queda Zapdos, ¿no? Roberto subió el 42. Muy bien. Player subió el 51. Zapdos. Eh... Sí, vamos a devolver a Player. No, en serio. Agatha tiene dos legendarios, ¿eh? ¡Hasta luego, Zapdos! No podía hacerle más nada. Estoy guardando los Excavars para algo importante. Golem. Con Golem, ¿eh? Roberto también es un especialista en eliminar Golems al nivel 60, ¿eh? No sé si al nivel 60, pero este cae. Esto te va a doler por 4, no por 2. Por 4. Ni por 1,5. Por 4, ¿eh? ¡Uy! No ha sido crítico. ¡Hasta luego, Golem! Fuerte chuta de defensas que tiene. ¿Especiales? Mmm. Oh, oh. Eres bastante especial, chico. Sí, lo sé. No me pidas el teléfono porque no te lo voy a dar. Tú ganas. Ya sé por qué ese viejo inútil te aprecia tanto. No tengo nada más que decir. Vete ya, niño. Que me vaya. No quiero. No quiero. Yo tampoco, la verdad. Ay, Bárbara. Eres la gran sacrificada de aquí. Pero gracias a ti estamos ganando los combates, ¿eh? Bueno. Ya que, Nance... Ya que hemos llegado hasta aquí con buena vida, la verdad. Esta liga no está siendo decepcionante. Está siendo más o menos reñida. No es como la otra. Que me los tumbé a todos como si nada. Como la del negro randomice. Que tengo que hacer la revancha, por cierto. Será después de esta serie. Y ya, entonces... Estará el siguiente juego. Ojo, ¿eh? Para ponerlo más interesante. Debería guardar, pero no lo voy a hacer. Así que, Lance... Ah, he oído hablar de ti, Gerail. Dirijo al alto mando. Puedes llamarme Lance. El entrenador... O Lance, como quieran llamarlo. El entrenador de dragones. Los dragones son míticos Pokémon. Son difíciles de capturar y entrenar. Pero sus poderes son muy superiores. ¿Os imagináis un Pokémon Dragonada? Yo sí. Son casi inventibles. Bien, preparado para perder. Tu desafío en la liga Pokémon termina conmigo, Gerai. Música casi de campeón. Lance. Lance quiere luchar o Lance. O como quieran llamarlo, de verdad. ¡Executor! ¡Hombre! Empezamos fuerte. Pero tú eres Lance o eres Gring. Galimax. Galimax Power. ¡Ataque a la! Iba a sacar de a Mac, pero no. ¡Psychico! ¡Executor con placas, eh! ¡Patético! ¡Uuuh! Mi poder de mover cucharas va contra ti. ¡Ah, no! Que psíquico también. ¡Idiota! ¡Quería hacer la gracia! ¿Y por qué no sacaste a Pidgeot? Podría haberlo hecho. Placaje. Que me ganó un irseguto con placaje, eh. ¡Ojito! ¡Venga, va! ¡Ataque a la! Si no, le saco el Pidgeot ahora y lo humillo en un momento. Pero... ¿A dónde vas tú metiendo crítico? Es que ahora no me da la gana de que Galimax caiga. ¡Vente pa' acá! Placaje. Muy bien. Tú sigue haciendo placaje, macho. Toma la antallamas. Con patatas. Dedicado a todos aquellos que se pasan de rosca. ¡Uuuh! ¡Executor tenía una última baza! ¿O qué flauta? Por si ya se come sueño. Hay una pequeña probabilidad, pero sí. ¡Vamos! ¡Ataque a la! Soy volador, pero aún así esto me va a doler. Pues no. ¡Adiós, Executor! El sustituto de Yalados, obviamente. Ahora me he soltado dos Dragonix. Sería gracioso. ¡Jolteon! ¡Uuuh! Esto estaba guardando el excavar. Player. No, en serio. Este tío es Green. ¿Es Green? Pues sí. Por ahora ha acertado entonces un Pokémon. Aguántalo, Player. Player. Uf, menos mal. Pensaba que me había paralizado porque se quedó ahí un segundo en plan... ¡Eh! ¡Vamos! Pactrueno. ¡Uf, tío! Me puede trolear el Jolteon. No es solo por velocidad. ¡Uf! Bien. Eso está ganado. ¡No! Está ganado. ¡Guarro! ¡Critico! Venga, va. ¡Yeah! ¡Pero qué potra tiene, de verdad! ¡Moltres! Pues sacamos a Roberto. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ese crítico te ha dolido, Hans. Iba a decir Hans. ¡Surf! Bien. Bien, prepárese el rayo solar. Vale, vale. Ahora te voy a hacer la pirula. Ya verás qué gracioso. No voy a dejar a Roberto. No soy tan idiota. Malabarista Yeray quiere luchar. Malabarista Yeray retira a Roberto y saca a Jesús. ¡Jesús! ¡Venga! Rayo Aurora que te comes. Cuchillada. Bien. Eso me tenías que haber hecho con Roberto, ¿eh? Roberto. Por si acaso tengo a Mac. Todavía. Sí. Tú prepáralo. Que ya estoy acostumbrado a lo que es. Los de la liga suelten moltres. Venga, hasta luego. ¿Qué habilidad has tenido ahí, eh? Sí, un poco. A ver, siguiente. Spearow. ¿Spearow? Me quedo. Estéreo. ¡Spearow el pajarraco! ¿Qué va a caer? Spearow el 60. O sea, este es Dragonite. O Aerodactyl. No, Aerodactyl. ¡Oh! Me vas a hacer muchísimo. Hasta luego, Spearow. ¡Qué decepcionante, tío! O sea, me sueltas un Moltres y de repente un Spearow. ¡Oh, Mastar! ¡Oh! Roca, agua. Venga. Tiniebla. 62 de daño me voy a comer con patatas, ¿eh? ¡Uf! 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 Venga, va. Esto va por esta. Le debería doler un poquito. Nah. Deberías haber seguido con Puño Trueno. Vale. Aprovecho la danza espada. Si va a ser tiniebla después de esto, es que es un poco tonto. Yo me curo. Sí, no se lo esperaba, ¿eh? Vale. Anúlame Puño Trueno. Me anula recuperación, en serio. Uy, tiniebla. A ver, tío. Por mucho que te subas el ataque con tiniebla, me vas a seguir quitando 62, ¿eh? Lo que te decía. Hasta luego, Lanz. Voy a curar ahora mis Pokémon para enfrentarme contra Ariel. Adiós, Lanz. Pues sí. Odio admitirlo, pero eres un auténtico maestro de Pokémon. Y ahora, y sigo sin poder creerme que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques. ¡Mentira! No ha soltado ningún dragón. Ahora eres el campeón de la liga Pokémon. Oh, podrías haberlo sido, pero te espera otro desafío. Deberías luchar contra otro entrenador. Su nombre es Ariel. Él derrotó al alto mando antes que tú. Es el auténtico campeón de la liga Pokémon. Cha-cha-chan. El desafío. Pero lo vamos a... ¡No! Tranquilos. Lo vamos a hacer hoy. Pues ojo, la liga no. O sea, el alto mando así no me ha costado tanto, ¿eh? Con un poco de habilidad. Mac ha salido para lo suyo. Apenas ha salido, lo sé, pero ve. Pero ha salido para hacerlo bien. Bueno. Y si os habéis dado cuenta... Solo uso la cámara rápido un poquito con el draw, si creo. Así que ya me estoy quitando la manía poco a poco. Y sí, en este episodio estará la run. No os preocupéis. Si habéis aguantado hasta aquí, la run está. A ver. Esto va así, vale. Pues ahora sí que sí. Sin más dilación, contra Ariel. Cha-chan. ¡Hola! Estaba deseando verte, Gerai. Mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma. Utilizando mi Pokédex he buscado los Pokémon más fuertes. Y he creado varios equipos que derrotarían a cualquier tipo de Pokémon. Y ahora... Yo soy el campeón de la liga Pokémon. Gerai, ¿sabes lo que significa eso? Te lo diré. Yo soy el mejor entrenador del mundo. Versus... La campeón Ariel. Ariel quiere luchar. Envío a Kakuna. ¿What? Un Kakuna con puño hielo. Golpe cuerpo. Llámese los ataques. Surf. Sí, sé que me quedan cinco. Y malgastar uno con un Kakuna es un poco tonto, pero bueno. Adiós. Uno menos. Quedan cinco. ¡Alakazam! Sabía que este combate iba a ser duro, pero no tanto. ¡Alakazam! Bien, igualito que Grimm. Más clavo de uno de sus Pokémon. Player, cuchillada. ¡No! ¡Trol! Me la juego. Conversión. ¿Qué tipo ganas? ¡No! ¿Va huevo? Bien. Muy bien ahí, Player. Has aguantado. Dos críticos seguidos. Venga, va. Cuchillada casi siempre da crítico, ¿eh? Dragonair. ¡Oh! El Dragonair del principio. Interesante. Sabía que te lo estabas reservando. Pero esperaba que fuera un Dragonair. Porque esto te dolería más. Movimiento sísmico. Soy de tipo volador. Eso te va a quitar 61 igual. ¡Oh! Vale. Seguimos bajándole el ataque. Movimiento sísmico otra vez. Si veo que cura, me curaré en el siguiente turno, ¿eh? Vale. No lo cura. Venga. Seguimos. Me está molando el equipo quitando al Kakuna, ¿eh? Magnemite. ¿En serio, tío? ¿Magnemite? Bueno. Ya esta parte sigue siendo un poco decepcionante, ¿eh? Geray, estás paralizado. Yo me la juego. He dicho que yo me la juego. Te va a doler con patatas. Sí, me la voy a comer con patatas. Pásame la salsa. Eso me va a doler. Venga. Avalancha, por favor. Bien. Coló. Venga. Y no cae. Recuperación. Vale. Perfecto. Tú usas objetos, yo también. Lo siento. Pero es lo que hay. Avalancha. Ahora me comeré un crítico. Si me lo estoy viendo. Uy, 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 uy. ¿Cómo puede ser un Magnemite más rápido que yo? Es lo que me estoy preguntando, ¿eh? Ok. Avalancha la falla. Deja de spamear eso, por favor. Avalancha la vuelve a acertar. Bien. Empezamos bien. Adiós, player. Crítico además, ¿eh? Ya podía haber sido el anterior, ¿eh? Galimax. Adiós. Oh, qué buena. Quedan dos. ¡Dito! Me quedo. Puño mareo. Puerta. Es que como me gane Dito ya sería muy gracioso, ¿eh? Es muy humillante. Puño mareo. Si me confunde ahora y me pego a mí mismo, estoy perdido. Vaya crítico me acaba de meter el Dito. ¡Joder, contito! Mac. Beso amoroso. Lo siento, Dito, pero te vas a dormir. Parece una masa de plastilina ahí pegada en la pared. La verdad. Adiós, Dito. No. Se va. ¿Restaurar todo otra vez? No. Ok, Mac. Le queda uno. Vamos, que podemos. Sealed. Me quedo, va. Bueno. Quitan dos Pokémon. O tres. El resto del equipo. Uf, fisura. ¿A dónde ibas tú con fisura? ¿A dónde vas tú con fisura? He dicho. Al 65 el silo, ojo, ¿eh? Este puede tardar en caer. Rapidez. Poco a poco. Sí que se despertó. ¿En serio? Avalancha. Todos tienen avalancha menos yo. Bueno, la tengo por MT, pero es que no me la prende nadie. Fisura. Fisura. Nada. Bien. Buen crítico, Mac. Fisura tampoco. Y creo que ya ganamos. Bien. Crítico también que le he metido ahí. Y Mac suba el 47. Bueno, Mac nos ha dado el título. ¿Entonces a prender látigo? No, tío, látigo. O sea, chica, no vas a prender látigo, ¿eh? No. Adiós, Ariel. No. Eso es imposible. Me has derrotado. Tras tantos esfuerzos por convertirme en campeón de liga, ¿se ha terminado ya mi reinado? Sí. No es gusto. Yerai al sofá. Yerai se fue al sofá, pero con el trono de la liga a sus espaldas. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mis Pokémon a la perfección. Maldición, eres el nuevo campeón de la liga Pokémon. Aunque no me gusta admitirlo. Yerai. El profesor Oak. Ganaste, enhorabuena. Eres el nuevo campeón de la liga Pokémon. Has crecido tanto desde que te fuiste con Pikachu. ¡Mentira! El Sparky se quedó en el PC. Yerai, ya eres mayor. ¡Ay, soy mayor! Tengo bastón y todo. Ariel, estoy desolado. Miren cuánto supe que habías derrotado al alto mando. Pero cuando llegué aquí, ya habías sido derrotado. Ariel, ¿entiendes por qué has perdido? Olvidaste tratar a tus Pokémon con cariño y confianza. Créeme que no he sido por eso, ¿eh? Y sin ello jamás volverás a ser un campeón. Yerai. Sabes que tu victoria no fue de vida solo a ti. El vínculo que mantienes con tus Pokémon es maravilloso. Sí, y el vínculo que tengo con las Hacks también. Eso es cierto. Yerai, ven conmigo. Adiós, Ariel. Dormir esta noche en el sofá encantado. Enhorabuena, enhorabuena, Yerai. En este piso está el Hall de la Fama de los Pokémon. Aquí son homenajeados por sus hazañas los campeones de la Liga Pokémon. Sí, ya te veo una sala vacía con un ordenador chusta. Sus Pokémon también son registrados en el Hall de la Fama. Yerai, has luchado duramente para convertirte en el nuevo campeón de Liga. Enhorabuena, Yerai. Tú y tus Pokémon ya sois famosos. Pues somos famosos. ¡Uy! Salimos en la tele. No, salimos en YouTube. Pues aquí está Roberto. Hall de la Fama. Mac, nuestro Rápidas. O sea, Roberto Sidra, Mac es Rápidas, obviamente. Chan, chan, chan. Calimas, nuestro Willy Toon. Willy Toon. Aquí está Player, nuestro Charizard. Siguiente. Nuestro Pájaro Jesús, nuestro Pidgeot. Y por último, pero no por ello menos importante, Bárbara. ¿O queda alguien? No, quedo yo. ¿Has visto 150 Pokémon? Atrapaste 5. Tal, evolucionó la Pokédez. Muy bien, mi ayudante te dará un busco de objetos. Sí, ahora mismo voy a buscarlo. Y con esto ha acabado la Liga Pokémon en Pokémon amarillo randomice. Pokémon amarillo, edición amarillo randomizado, obviamente. Bueno, vamos a pasar los títulos a toda pastilla. ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Fin! Ya está. Sí, ha sido rapidísimo. Bueno. Y ya está, esto se ha guardado automáticamente. Nuestro siguiente destino será... Será... Bueno, espérate. Antes voy a curar los Pokémon. Será el Pilar Celeste, obviamente. Pero eso ya sí que sí, lo haremos en el siguiente episodio. Que sí o sí, desgraciadamente, será el último. Sí, ya hemos acabado. Este juego es bastante corto, la verdad. Y no hay que hacer mucho más. Así que lo voy a ir dejando en el Pilar Celeste y ya veremos qué hay allí. Sí, lo vamos a ir dejando por allá. Sí, también podría ir a por la Super Caña, pero ya eso que lo averigüe cada uno cuando va... Cuando tenga la runda, ¿acuerdo? La pondré en la descripción, ya sabéis todos. Y no habrá problema. Vamos a entrar un segundo para ver qué hay. Vamos a ver qué hay, solo un Pokémon. Celder, vale. Ya sabemos que hay un Celder. No voy a desvelar nada más hasta el siguiente episodio. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!